Hasta que la tele nos separe es el show número 5 que hemos hecho. Los cuatro nos hicimos hace 13 años, con este hemos regresado. ¿Y de qué va? ¿De qué trata? ¿Qué cosa hace una pareja? ¿Qué cosa hacen dos personas a partir de los 50 años para encontrar una pareja? Claro. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos a la mano para poder encontrar una pareja? Y si realmente tomas la decisión de seguir intentándolo, seguir intentando buscar y que vayan pasando desamores y más desamores que te van calando en el corazón. O sea, como que tal vez, mientras más pasa el tiempo te vas dando cuenta que el amor no es tan fácil de conseguir. Llega a todas las generaciones porque abarcamos el Tinder, el Grinder, o sea, llega a todo. La tecnología a la mano para poder conseguir una pareja cuando de pronto a lo mejor la tienes cerca, a lo mejor la tienes al lado y no la has puesto a la mira. Lo mismo digo yo. ¿Usarían Tinder alguna vez? No, me da vergüenza. ¿Por qué? Me da vergüenza, o sea, me daría vergüenza ser porque soy un personaje público, ¿no? Pero en otro país, por ejemplo, ¿lo usarías? ¿Tú lo bajarías? No. No. No, yo preferiría, si es que voy a conocer a alguien que se hable como casual, ¿no? Pero no es algo planeado, si me sentiría muy nerviosa. Me da un poco de, sí. Y de miedo. Me da un poco de soledad eso, ¿no? O sea, estar buscando gente. Migajas de amor. Migajas de amor en un catálogo para hacer match con alguien que está tan solo como tú. Yo lo que abarco un poco en el show es lo que nos pasa a muchas, muchas, a la gran mayoría de mujeres, ¿no? Este tema de la tecnología ahora del WhatsApp, que si te hablo, que si te dejo en visto, pero si te contesto y no me contestó, pero me habló a las dos semanas y entonces le contesto, me está utilizando como si fuera su depósito. Entonces no sé realmente qué quiere, quiere algo serio, no quiere algo serio. Es agotador. Eso se plasma en el show. O sea, él es evidente que en realidad no quiere pasar por esos procesos donde comienzas todo lindo, todo maravilloso y pronto se va poniendo todo color gris y todo y termina o bien o termina pésimo, ¿no? Entonces... O todo es, o sea, no supo... No, odio el amor. Es agotador. Agotador. Mantenemos viva la llama del matrimonio laboral, no teniendo contacto. Estar alejados. El uno del otro, hasta que nos toque. Y cuando nos toca... Nos toca, nos vacilamos. Ya viste, pues... Se cierra el telón. Chao. ¿Ni se despide? No. Ya, no, para que nos vamos a despedir, si nos vamos a volver a ver. Cuando te dicen a pedido del público, bueno, esta vez es absolutamente real, a pedido del público, estamos regresando porque nos fue súper bien en la primera temporada y nos han pedido hacer más funciones, así que estamos regresando con todo. Nos vemos en el teatro peruano japonés con hasta que la tele no se pare, las entradas están en teleticket y tenemos que agradecer a Dea Promotora por haber apostado por este regreso. Todo julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!